Buenas noches, bienvenidos a Seguridad al Día. Continúa la ofensiva de la Policía Nacional contra el Hurto en el país. En las últimas horas fue desmantelada una banda dedicada al hurto de residencias mediante la modalidad de atraco en el norte de Bogotá. Videos de cámaras de seguridad que sirvieron como material probatorio para las autoridades muestran el accionar delictivo de estas seis personas capturadas, quienes tenían como zona delincuencial el norte de Bogotá, municipios de La Sabana, Cundinamarquesa y otros en el departamento de Tolima. Esta organización utilizaba las empleadas domésticas para facilitar la comisión del ilícito. La infiltración de empleadas de servicio en diferentes conjuntos residenciales que les suministraban información a esta organización delictiva para cometer sus actos delictivos. Las actividades delictivas de esta banda también quedaron evidenciadas en estas conversaciones telefónicas. Ya estoy sola, ahorita solamente, ahorita solamente lo que pasa es que como que vuelva tan temprano me da miedo que vuelva más temprano, si me entiende. ¿Usted alcanzó a lavar los pasos, Erika? Sí, 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 sí. Ah, bueno, oye, ya estaba preocupado por eso. No, no, pero me llevaron alcolígrafo y de todo. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo le fue? Pues bien, yo... Oiga, venga, escuche lo que le voy a decir, esta señora puso una denuncia que le habían robado a 360 millones de pesos. Ah, no, eso ahí salió un poco de papelería. Eviten en lo posible atender llamadas de supuestas personas, abogados o algunas personas que no conozcan y darles y que requieran información para alguna situación, evitar que nuestras personas que están en estas residencias suministren información. Más de siete denuncias se habrían interpuesto contra esta banda delictiva por hurto a viviendas. En las últimas horas, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá logró la aprehensión de una adolescente y la captura de un joven por el delito de extorsión contra dos ciudadanos. La adolescente de 17 años fue capturada en flagrancia cuando recibía la suma de 150 mil pesos producto de una extorsión contra una secretaria, a cambio de devolverle varios documentos personales y no atentar contra su integridad física. En otro operativo fue capturado el sujeto de 21 años de edad, momentos en que cobraba la suma de 4 mil pesos diarios por vehículo a los conductores de una empresa de taxis, a cambio de no atentar en contra de su integridad la no incineración de sus vehículos y permitirles la movilidad por la ruta. Se trata además de ser un extorsionista, pues un miembro del combo delincuencial La Colinita de la Odín Belén Rincón. Y adicional a todo este tema, este sujeto también es distribuidor de estupefacientes, coordinador de la distribución de estupefacientes en este sector de Belén y sus alrededores, y fuera de eso con un pendiente en la justicia, no es siquiera un pendiente como digo, sino una sentencia de 24 meses de prisión por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas. 80 mujeres que hacen parte del grupo Élite de Protección a Personalidades se preparan para garantizar la seguridad durante las próximas jornadas electorales en el país. Con entrenamientos como este, las mujeres del grupo Élite de Protección de la Policía se preparan para brindar seguridad durante los próximos actos legislativos, esto como parte de la estrategia denominada Plan Democracia 2014. Ellas están capacitadas especialmente en esas épocas electorales para la protección de candidatos que están en este momento en la parte del Congreso, Parlamento Andino y las elecciones presidenciales. Estamos enfocados en la parte de pruebas de tiro, formaciones en seguridad, embarque y desembarque de vehículos. Estas 80 mujeres se dedican a actividades que antes eran desarrolladas solamente por hombres, por lo que la institución y la comunidad reconocen su esfuerzo por el bienestar de altos dignatarios. Nosotros debemos brindarle también esa confianza desde el aspecto del desarrollo de las actividades diarias, desde el momento en que se recoge en su residencia hasta el momento en que se deja al final en su residencia. Nosotras conformamos el segundo anillo de seguridad para el personal de protegidos. Estamos capacitadas tanto en armamento largo como en armamento corto en el momento de una reacción. Estas actividades se realizan a nivel nacional. Cerca de 5.000 hombres y mujeres policías hacen parte de estos esquemas de seguridad. Durante dos operaciones de la policía fueron capturados 11 integrantes de los urabeños en Buenaventura y fue abatido alias Marcos, cabecilla de esa banda criminal en el nordeste antioqueño. En un primer operativo de la Dirección de Investigación Criminal fueron capturados 11 integrantes de los urabeños, entre ellos su cabecilla alias Resorte, sindicado de los delitos de homicidio, narcotráfico y desplazamiento forzado. Este grupo delincuencial se dedicaba además al tráfico de armas y estupefacientes. De otra parte, durante un enfrentamiento con la policía fue abatido John Jairo Restrepo Marín alias Marcos, máximo cabecilla de los urabeños y colaborador de los rastrojos en el nordeste antioqueño. Allí hay un trabajo muy importante de inteligencia y policía judicial de la Dijín, donde logran ingresar al área de influencia de este delincuente y allí se enfrenta con las unidades nuestras y allí fue neutralizado este delincuente y también fue capturado uno de sus escoltas. En lo que va corrido del año, 317 personas han sido capturadas por el delito de hurto en diferentes modalidades en el departamento de Antioquia. Hacemos una pausa para llevarles mensajes de interés en seguridad al día. Río Bogotá, una mujer cayó en él y es arrastrada con fuerza. Su destino sería el que escogiera la naturaleza. Afortunadamente, el auxiliar de la policía César Muñoz hizo el compromiso de estar siempre ahí y en contra de la corriente, pero en el mismo sentido de su valentía, logró rescatar a la mujer y le devolvió la esperanza a toda su familia. Policía Nacional, un compromiso de corazón. Gracias por permanecer con nosotros. La Policía Nacional recibió por parte de la Alcaldía de Bucaramanga un bus interactivo para adelantar el programa DARE en los colegios de la ciudad. El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Coronel Nelson Ramírez, recibió el bus interactivo con el fin de mejorar la capacitación a los estudiantes de la ciudad sobre la violencia escolar, el uso y abuso de las drogas. Es un programa que viene desarrollando la Policía Nacional desde el año 1996 y lo que pretende es buscar realizar algunas jornadas y algunas capacitaciones de sensibilización hacia niños, niñas y adolescentes con el fin de evitar que lleguen al consumo de la droga. No solamente este programa impacta a los niños, niñas y adolescentes, sino también pretende impactar a la comunidad educativa. Este evento contó con la participación de más de 2.000 personas, especialmente estudiantes de las diferentes instituciones educativas, donde se está implementando este programa con el fin de dar a conocer los efectos de las drogas en la persona, en la familia y en la sociedad, haciendo énfasis en la solución de conflictos sin el uso de la violencia. El Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional realizó un trabajo social en la ciudad de Cartagena, buscando el acercamiento con la comunidad. En el tradicional barrio Getsemaní, en la ciudad de Cartagena, se ubica la sede principal del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD para esta zona del país. Hoy queremos compartir con ustedes lo que nuestros hombres ESMAD realizan de la mano de la comunidad de Getsemaní, eso que revela la verdadera misionalidad de los policías de Colombia. El Esma es un grupo de choque, es un grupo que de cierta manera le toca hacer un trabajo difícil, difícil porque tiene que entrar a confrontar a ciertas personas que quieren vulnerar los derechos de otras. En este caso cuando hay bloqueos de vías y eso ocasiona muchos daños a la comunidad. El Escuadrón Móvil Antidisturbios número 11, con sede en la ciudad de Cartagena, recibió las instalaciones que actualmente posee para sus actividades en el barrio Getsemaní. Desde hace algunos meses y gracias a la inquietud del señor Mayor Pineda, comandante del Escuadrón, hemos querido integrarnos con la comunidad, especialmente con la comunidad infantil, para realizar algunos tipos de actividades comunitarias. afortunadamente contamos con un comandante joven, mayor que ni edad, que ha estado presto a unir otras posibles diferencias que hubo en algún momento entre los hombres de negro, Esma y nuestra comunidad. En Buena Hora hemos realizado una unión donde han salido a nuestra comunidad a establecer diferentes vínculos, ya sea con programas de niños, programas que habitan entre tercera edad, actividades recreativas, entre otras. Estos jóvenes con su verón negro se van a las comunidades a hacer esas campañas de acercamiento, a mostrarles a la comunidad que no todo es casco, no es un escudo, no es estas armas no letales que se utilizan para el control de multitudes. En Esma hay un joven, hay un hijo, hay un padre, hay un hermano, y de igual manera comiencen dificultades que tienen que concluir con el deber, pero su trabajo comunitario lo hace mucho más grande. Bueno, la verdad es que en la comunidad del barrio de Semaní, los del Esma no eran muy bien vistos, porque ya habían tenido varios choques con la comunidad, pero al pasar de las actividades ha ido cambiando un poco esa mirada que tenía la comunidad. Una de las preocupaciones que se tuvo por parte del escuadrón fue precisamente ver en algunos casos los niños desorientados. Lamentablemente en estas zonas que tienen tanto tiempo y que tienen tanta tradición en Cartagena, no cuentan con espacios suficientes para la recreación. Ese fue un escenario que nos permitió interactuar con los niños, empezar a darnos cuenta que les hacía falta una orientación, una guía. Me gusta porque comparten, comparten, hacen las cosas para darnos a nosotros los niños de la función. Logramos ver que en los corazones del Esma hay corazones humanos, que no solamente, como usted lo acaba de decir, tienen funciones de choques, sino también comunitarias, de tipo social, donde han aportado un granito de arena para mejorar este barrio, en su entorno, en la relación con los niños, en forjar los valores de toda nuestra primera infancia. De las más me gusta que hacen actividades que nosotros aprendemos. Indiscutiblemente el establecimiento de relaciones sociales cercanas, de trabajar de la mano con el otro, de poderlos reconocer y que me reconozcan, solo puede dar buenos frutos. Por eso nuestra historia de hoy se llamaba así, hombre de negro con corazón verde. Los esperamos mañana con una nueva emisión de Seguridad al día. También puede ver nuestra labor a través de www.youtube.com barra Policía Colombia. Policía Nacional de los Colombianos, un compromiso de corazón. ¡Feliz noche! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.